y buenas tardes gente mira ahora me traje a la comadre a comer aquí a ver vamos a ver qué es lo que pedimos ahí viene la señorita el plato fiesta el plato fiesta el plato fiesta consta de dos sopes dos entomatadas trae dos flautas dos enchiladas rojas viene con ensalada y un pedazo de carne de cecina espero que lo disfrute y aquí cuál es el local en que estamos la ubicación para que la gente venga estamos aquí en huestlaco en la 83 y la westgate a un lado de leche y vida y de huestlaco y nuestro horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche de lunes a jueves viernes y sábado cerramos hasta las 11 de la noche cuando guste ándale mi gente ya oyeron ya oyeron la dirección muchas gracias gracias ya oyeron la dirección mira lo que nos vamos a comer ahorita aquí me la traje le dijo la comadre que tenía hambre vive con hambre la comadre y aquí estamos mira estilo veracruz muy bonito muy sabroso con sus aguas frescas mira el jarrón de agua fresca cada uno sus salsitas y aquí está local cuando quieran venir mira se pueden tomar una foto aquí con la muñeca muy bonita y es algo nuevo algo nuevo aquí en huestlaco mira aquí estamos cuando quieran venir mi gente aquí sabe ya saben a disfrutar una buena comidita saludos